¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ni me han pelado! ¡Eh! ¡Salúdanle a su tía, Nicolás! ¡No, sí, ya me pelaron! ¡Hola, papacito! ¡Salúdalo! ¡No, ya me he saludado! ¿Ya saludaste? ¡Sí! ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¿Qué pedito? ¿Qué andas haciendo? ¿Eh? Estoy tratando de... ...de tener la parrilla ¿Qué? ¿Se cayó o qué? ¿Se cayó? No, no, no. Es que debe de tener un seguro, pero esta madre está atorada. Entonces, tengo que buscar la manera de... ¡Ojo! Oye, la quieres subir, pero esta con madre en la... La voy a subir para el carbón. Más. Pues es que tengo que poner el carbón, güey. ¿No quieres una chica de algo? ¿Halo? A ver... ¿También cuando vas al baño también? ¿Grabas o no? Sí, todo. ¿Tienes que hacer el mojón primero? O sea, hacer el mojón y lo grabo. O sea, lo que vamos a ponerlo es sí, ya te cuentas. ¡Ahí va la mamá Mirna! ¡Ahí va la mamá Mirna! ¡Ahí está mamá Mirna! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí alto! ¡Soló tu! Ve... ¿69 Pedro? ¿Quién va ahora? ¡Pará la bala! ¡Una! ve, aguanta bebe bebe, aguanta, aguanta aguanta esto aguanta esto por? no, ándale tírate mamá por que la ponemos? aguanta, aguanta hay un vis liquids mercado mi vida hay un vis Muhammad cuipos variations marinos no ира mache automáticamente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Venga, papá! ¡Ayúdo, dame la mano! ¡Dame, dame! ¡Dame! ¡Dame la mano! ¡Ayúdo, dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Ayúdo, dame! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ajúdo! ¡No! ¡Gracias! ¿Qué dices? Que sentí que es pachón manatí, así como ¡Sé libre manatí! ¡Agárrate! ¡Los olores! ¡Los olores niños! 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 Te están retando. Te están retando allá arriba. ¡A ver por los moluscos! Hay unos pequeños hamsters allá arriba, que te están retando. ¡No! 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 ¡No, papá! ¡Hola! 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 ¡Aventa las zumbas! Aventa a la cervecita me acuerdo Hola Angie 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 Hola Llévatelo, llévatelo Llévatelo, llévatelo Yo casi Llévatelo, llévatelo Llévatelo, llévatelo Llévatelo Está más fuerte que yo, está más fuerte que yo, está más fuerte que yo, es idiota. Tranquila. Llévatelo, llévatelo, tráete, llévatelo, llévatelo, muérdelo, muérdelo. Bájale el chor, bájale el chor, bájale el chor, bájale el chor. Yo creo. Una, dos, tres, nueve. ¿A quién le cayó? ¿A quién le cayó? ¡Qué cabrón me cayó ahí! ¡Qué cabrón me cayó ahí! ¡Qué cabrón me cayó a mí! Yo no fui a tu carceto rojo. ¡Qué pedazo, mamá! Espérame, tantito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.